Señor, tengo miedo de perderte, tengo miedo de alejarme y no volverte a hallar como una flor. Que en el desierto se marchita, como un árbol junto al río, sin ni un fruto que da. Ayúdame, ayúdame Señor. Aferrarme más a ti, toma mi mano y no la sueltes más. Ayúdame, ayúdame Señor. Aferrarme más a ti, toma mi mano y no la sueltes más. Señor, ayúdanos a amarnos hasta el final. A luchar todos juntos contra el odio y la maldad. Si te sientes solo y te invade la soledad. Solo dobla tus rodillas y él te escuchará. Ayúdame, ayúdame Señor. Aferrarme más a ti, toma mi mano y no la sueltes más. Ayúdame, ayúdame Señor. Ayúdame Señor. Aferrarme más a ti, toma mi mano y no la sueltes más. Ayúdame, ayúdame Señor.